Rumanía vivió ayer horas de emoción y tragedia. La televisión, en poder de las fuerzas democráticas, difundía dramáticos llamamientos a la población, pidiendo a los ciudadanos que se echasen a las calles para luchar por la democracia. Tropas leales a Ceauchescu cercaron los estudios defendidos por 2.000 soldados sublevados contra la dictadura. Y el gobierno provisional pedía desde la pantalla que el pueblo acudiese en su defensa porque sus soldados estaban consumiendo ya las últimas municiones. Entre tanto, se combatía en el centro de Bucarest. El palacio presidencial del que Ceauchescu había tenido que salir precipitadamente era incendiado por las fuerzas populares. Las unidades de la policía política, la temida Securitate y una parte del ejército todavía leal a Ceauchescu se obstinaban en que la dictadura muriese matando. La euforia inicial por la caída del dictador estaba siendo acallada a tiros. De Timisoara llegaban patéticas imágenes de los días pasados. Cuerpos de hombres jóvenes, de mujeres, de niños, brutalmente asesinados por la policía política en el último y desesperado intento de Ceauchescu por aferrarse al poder. Los sectores democráticos de la sociedad rumana salieron a la luz al cabo de años de persecuciones y silencio y se agruparon en una junta de salvación que reunía a militares sublevados con intelectuales disidentes y representantes sindicales. A primeras horas de la madrugada, la junta, encabezada por Cornelio Manescu, un exministro de Asuntos Exteriores represaliado por el régimen, anunciaba su programa de gobierno. Abandonar el rol del conducador a un único partido y atornificar un sistema democrático pluralista de gobernar. ¡Dos! 1. Organizarea de alegeri libere în cursul lunii aprilie. 3. Separarea puterilor legislativă, executivă și judecătorească în stat și alegerea tuturor conducătorilor politici pentru unul sau celmult două mandate. Nimeni nu mai poate pretinde puterea pe viață. Consiliul Frontului Salvării Naționale propune ca țara să se numească în viitor România. La convocatoria de elecciones libres en el plazo de tres meses y la abolición del papel dirigente del Partido Comunista despejaban el camino a un sistema democrático. Enseguida, las puertas de las cárceles fueron abiertas para dejar salir a los numerosos presos políticos de la dictadura. Mientras en la capital y en distintas regiones del país las tropas leales a Ceaușescu seguían combatiendo incluso con empleo de armas pesadas contra las fuerzas democráticas en las zonas controladas por los insurgentes se desbordaba la alegría popular por la caída del régimen. Las gentes gritaban y bailaban por las calles. La fiesta democrática contrastaba con el dolor de su precio en muertes. Rumanía empezaba a ser libre. Nadie podía imaginar, sólo tres días atrás, que los acontecimientos iban a precipitarse de forma tan rápida y tan dramática. Todo comenzó hace apenas una semana cuando estallaron las primeras protestas populares contra el régimen de Ceaușescu en la región de Transilvania. Protestas de cuya sangrienta represión no existen imágenes con la censura impidiendo el trabajo de los medios de comunicación. Sólo después del derrumbamiento de la dictadura se han mostrado las huellas del horror sufrido por la población de Timisoara, una ciudad de 200.000 habitantes con una importante minoría húngara tan perseguida como bien informada gracias a encontrarse junto a la frontera y poder captar la televisión de Hungría. La represión de las primeras manifestaciones en Transilvania causó centenares de muertos, en su mayoría trabajadores jóvenes, estudiantes y niños. Aunque no hay cifras exactas, su número no ha cesado de incrementarse. Ayer se descubrió una fosa común con más de 4.500 cadáveres y hoy mismo se ha sabido que otros 7.600 detenidos por la policía política fueron pasados por las armas. Entretanto, Nicolau Ceaușescu efectuaba una visita diplomática a Irán tratando de cambiar armas por petróleo con los sucesores de Jomeini. No quiso acortar su visita, seguro de que su esposa Elena, verdadero número 2 del régimen, había tomado las riendas de la represión. A su regreso, el dictador dirigió un mensaje al país justificando la sangre derramada. Ceaușescu calificó a los manifestantes de gamberros antisociales y les castigó prohibiéndoles enterrar a sus muertos. La indignación popular se desbordó y la protesta se hizo imparable. Ceaușescu no se dio cuenta de que su régimen comenzaba a desplomarse y aún pretendió dirigirse a las masas en una manifestación de apoyo organizada desde Palacio. Pero también allí se oyeron las voces de la protesta. La policía respondió una vez más a tiros y la transmisión quedó interrumpida. Fue la última vez que se vio a Ceaușescu. Horas después, el dictador escapaba e iniciaba una incierta huida sin que todavía se conozca su paradero. Pero su reino del terror ya había concluido. Su hijo Nico, nombrado jefe provincial del partido y sucesor impectore del dictador, sí ha sido detenido. Con la cara marcada por las iras del pueblo, esperará en la cárcel la hora de dar cuentas ante la justicia. Autoproclamado héroe nacional de Rumanía, Nicolau Ceaușescu adornó su figura dictatorial con innumerables condecoraciones y títulos. Se hacía llamar Conducator, término equiparable al de Caudillo, arquitecto de la patria, modelo de trabajador socialista y gran hermano del pueblo. Sus súbditos, sin embargo, preferían identificarle como Draculescu por el carácter perverso y sanguinario de su figura política. Durante muchos años, Ceaușescu disfrutó un cierto prestigio internacional por su independencia de Moscú. Se negó a apoyar la invasión de Checoslovaquia y buscó amigos en Occidente, pero su modelo político era el estalinismo más despiadado. Concentró el poder en manos de su propia familia, dejó el aparato policial a su esposa y pretendió designar a su hijo como sucesor. Sembró el terror por todo el país, engrosando la nómina de vigilantes y confidentes hasta tres millones de personas. La corrupción creció desmesuradamente mientras su empeño por pagar hasta el último céntimo de la deuda externa sumía al país en la miseria. Racionados los alimentos, limitado el consumo eléctrico a bombillas de 40 vatios, suprimidas las calefacciones para ahorrar energía y hasta suspendidas las importaciones de medicamentos tan básicos como los anestésicos de quirófano, Rumanía se convirtió en un infierno social. Posiblemente no ha habido otro político más odiado que Ceauchescu en la Europa del Este desde los tiempos de Bebia. Por eso, la caída del dictador rumano tenía que ser una fiesta. Sin embargo, su resistencia a abandonar el poder piñó de sangre la alegría popular. Mientras algunos embajadores rumanos empiezan a cambiar de bando y saludan el triunfo de la democracia, Rumanía continúa debatiéndose en un clima de guerra civil. A lo largo del día, no han parado de llegar noticias de enfrentamientos armados. Sin embargo, la situación no parece admitir ya una vuelta atrás. El gobierno provisional se consolida y la única duda que permanece está en el número de muertos. En el precio que el pueblo rumano habrá tenido que pagar para librarse de la siniestra figura del último gran dictador en Europa. ¡Gracias!